Para Doña Edilda Álvarez, a pesar del fenómeno, su rutina es la misma. En cambio, Doña Eugenia Gutiérrez decidió tomar algunas precauciones. El motivo de derramar el árbol es por prevención de que vaya a caer y no vaya a caer encima de la casa. Y de esa manera nosotros nos sentimos un poquito más protegidos del viento, más que todo por el viento. Debido a la lluvia, pues también, porque a veces cuando el árbol llueve demasiado, tiende de que las ramas caigan y pueden caer encima de la casa. Y José Reyes prefiere estar en su casa con su familia informándose de las últimas noticias sobre el paso de otro por el país. Pero con noticieros de Costa Rica. ¿Y usted cómo se está dando cuenta de cómo avanza este fenómeno? Bueno, a través de la televisión tica, sí, porque la televisión de aquí nosotros no tenemos cable. Pero a través de la televisión tica nos estamos informando. Lo cierto es que para los pobladores de Sábalos no dejan echarle un ojo al río. Se lleva el mismo nombre e igual suerte. Cuando este río se pone bien fuerte, baja mucha madera de arriba. Entonces este bote lo cruza para abajo a él. Entonces ninguno de las personas que van, los camiones, los buses, que se quedan aquí arriba, no los deja pasar, ni que cruce para ningún lado. Gracias. 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 Gracias.